Venimos a un lugar público, venimos al paseo shopping Hoy día le da gripe a la cabeza Con camomila Como Wakanda Forever Y al fondo nuestras banderas De Ecuador Y de Puerto Viejo Manaví Wakanda Forever Ella representa Angola Número uno en África Un maniquí, vamos a ver Está el 50% de la escuela A ver si se estrenó mi película Aquí está mi familia Vamos a comer, yo tengo hambre Y ahí venimos al fin Por otra película, tú eres como la primerísima ¿Quién te vistió para traer una película para la primera vez? ¿Quién te vistió? Me vistió de oro No, y no me parece a mí Que este maquillaje está mal hecho Lo único que hizo fue enterrarme así Pero ella tiene más diseños en la cabeza Pero esto es más complejo a camomila Tiene que estar como toda una Wakandiana No pidas mucho tampoco Que tampoco no está bonita No es que me confundí de De historia Esos son mis guardias Tienen pollo con champiñones Yo todavía quiero ser guardia por primera vez ¡No está bien! Lo bueno es que están los ratitos Un timón a la vencela Ne opción no pegas ni olla de arroz Eso es lo importante No tiene, sí traje Traje de arroz Traje de arroz Venen, camina una hoja No seas ridículo No está bien No está bien No está bien La vez no traje No está bien A mira ve tu local Venen, traje de arroz Venen, traje de arroz Venen, traje de arroz Oh, ay Ella viene de verse la película más esperada de este año Eso hacen los chinos, no hacen wakata Ya, esto es el grito de guerra, de pelea